Hola amigos. Bueno, en esta ocasión os voy a enseñar el incienso de sac de patchouli. Un incienso muy rico, que me gusta mucho. Voy a abrirlo. Viene en su bolsita con gran cantidad, como es habitual en esas cajas desagonales. Y vamos a coger un par de varillitas. Vamos allá. Vamos a darle caña. Bueno, y este incienso huele a patchouli. Tiene un toque un poquito amaderado, pero huele fundamentalmente a patchouli. De hecho, de los que he probado de patchouli, es mi marca favorita, mi incienso favorito de patchouli. Tiene un olor muy marcado a patchouli. Pelín amaderado, pero bien. Me gusta mucho. Os lo recomiendo mucho también. Ya sabéis que estos incienso suelen ser baratillos. Y si lo encontráis por ahí, podéis comprarlo. Bueno, muchas gracias por ver mis vídeos. Y si os gustan mis vídeos, suscribiros al canal, por favor. Muchas gracias. Esto es todo. Y ya sabéis.